¿Cómo viene la gestión de la economía popular? Estamos trabajando muchas horas y no solamente en cantidad, sino en calidad, como a uno le gusta, con la construcción del equipo. No somos una persona, somos un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo tratando de empezar a cumplir los sueños que nos habían propuesto cuando arrancamos hace tiempo con esta propuesta que es el Frente para la Victoria de Cholo Cholo. Y es justamente esto, en el tema de la promoción de las personas, en cuanto a todas sus capacidades. Uno cree que todos tenemos saberes, más allá de los títulos y de los estudios que nunca uno desdeña. Es muy importante, pero también la gente tiene propios saberes. Uno siempre tiene algo para darle al otro. Entonces el rol del municipio en este caso es justamente ayudar. Hay un famoso militante social que decía que a la gente más que darle una mano había que sacar la mano de encima. Y de esto se trata, ¿no? O sea, de brindarle estas herramientas. Por ejemplo, el monotributo social es una de ellas. Justamente estos saberes tienen que poder llevarse a la práctica en la acción municipal de un trabajo concreto. Y bueno, esto es una herramienta. Que empezamos por el monotributo social y después, tal vez, le va bien y podemos seguir con el monotributo común. Y ojalá después cambie de categoría, ¿no? Y el rol del municipio también está en el paso siguiente. El siguiente que tiene que ver si es un emprendedor, bueno, ¿dónde va a comercializar lo que está produciendo? Si tiene que ver con, bueno, un contrapropista que hace cosas para, eso, para autosustentarse también esta posibilidad. O sea, un poco de lo que estamos hablando delante. El municipio de Yoel es uno de los municipios, pocos municipios que no solamente hace la promoción, sino también hace inscripción del monotributo. Y ahora, como vos me dirías, también están apuntando a la comercialización, que es muy bueno. Me contabas también que han tenido ahora hace poco inscripción de varias cooperativas, que es otro punto fuerte de la economía popular, la cuestión asociativa. Sí, sí, seguro. Bueno, porque esto tiene que ver con lo que te decía al principio. O sea, nosotros creemos en la construcción, creemos en el trabajo de equipo. Y bueno, hay herramientas puntuales que nos contaba la cooperativa, ¿no? Entonces, desde ahí, al principio de la gestión, estuvo gente del INAE, Instituto Nacional. Y bueno, trabajamos en esta cuestión de cómo, una capacitación de cuáles son los pasos, ¿no? Porque en realidad hay mucho de voluntad, mucho de buena intención, pero eso hay que llenarlo de contenido, ¿no? Entonces, ahí un poco la idea fue eso. Se armaron cuatro cooperativas de trabajo. Acá en Cholet ya venimos con una linda experiencia de la gestión anterior. Hay una cooperativa de mujeres que hacen una cooperativa de limpieza, que nosotros pusimos en valor y también le hemos dado otro trabajo. Estamos muy conformes. Estamos trabajando con una cooperativa de reciclado de basura, que también tenemos lo más importante, tenemos el recurso humano. La gente dispuesta a trabajar en este tema, que no es para cualquiera, digamos, ¿no? En realidad todo el mundo se mete con esto. Y bueno, ahora hay que darle el acompañamiento y pasa lo mismo que con el monotributo, ¿no? Estamos viendo cómo le buscamos los mercados para los plásticos, los vidrios, los orgánicos, todo lo que se va produciendo en esas plantas, se puede vender. Y después, bueno, también el municipio no solamente es fomentar estas cooperativas, sino también las líneas después donde puedan brindar un trabajo. Hay mucho de cooperativas de servicio, cooperativas de trabajo. Nosotros estamos pensando en plumeros, en gasistas, en lo que eran las escuelas de antes de oficios de una época. Bueno, todos los sueños que tuvimos con la campaña y ahora tenemos que llevarlos a la práctica. Con algunas dificultades a veces, pero con la energía que te da la gente, que te permite subsanar estas cuestiones y construir sobre la marcha. Y qué importante también desde acá del municipio empezar a coordinar de alguna manera las diferentes herramientas que brinda tanto el Estado Nacional y el Estado Municipal empiece a... Ese es un dato importante que no lo había dicho. Nosotros tenemos la bendición, por decirlo de alguna manera, de tener un Estado Nacional con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que brinda todo este tipo de políticas que son los instrumentos que tenemos los intendentes para hacer la práctica. Realmente, y cuando nosotros decíamos en el año 2011, en la campaña electoral, que se venía la parte de la profundización del modelo y de hacer la que escuchaba la Presidenta cuando ella hablaba, ahora se viene la sintonía fina. Porque está también el tema de la promoción y como autocrítica, como dice la Presidenta, hay muchos como avivados. Y esto nos pasa siempre. Y en esto también tenemos que trabajar finalmente. Porque las políticas están, ahora esas herramientas hay que usarlas como corresponden. Y brindarle, como decías vos, la salida a la comercialización. Y acá se está pensando un poco en Valle Medio como la capital de tratar de formar esta coordinación a través de una mesa de economía social. ¿Cómo es tu relación con las otras nuevas gestiones del Valle Medio? Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Nosotros estamos trabajando muy profundamente. Hoy, desde el día de la fecha, no tiene que ver con esto que estamos hablando, porque estamos viviendo una emergencia hídrica. Y estamos trabajando con el camión que nos brindó el municipio de Alamarque, con el acompañamiento que nos hizo el municipio del Trán, el agua viene de Coronel Meligle. O sea, hay un trabajo mancomunado que, bueno, me parece que es muy disipiente porque llevamos 50 días de gestión, pero nosotros creemos en el Valle Medio como una ciudad lineal. Somos 7 pueblos que la única alternativa que tenemos también, esto es cierto, es que si no nos juntamos, no tenemos alternativa, no tenemos salida. Así que sí, sí, el tema regional va a ser, me parece que otro tema saliente. Otro punto fuerte de desarrollo regional. Bueno, Daniel, muchas gracias por estos minutos y que bueno, seguir adelante con el apoyo a la economía popular y siempre utilizando de manera responsable las herramientas. Eso, eso, me gustó esa parte final, ¿no? Porque esto es la sintonía de fina que nos pide la Presidenta, ¿no? Las herramientas están y ahora hay que trabajarlas con seriedad, con responsabilidad, hay que trabajar mucho en esta cuestión de la promoción humana, ¿no? Tenemos que salir de esta cuestión de la asistencia directa, de tantos años, de te doy, me votás, vales por lo que yo te doy, y para que las personas valemos por lo que somos, por nuestros saberes, por las cosas que tenemos, ¿no? Y me parece que esto va a permitir, bueno, muchas cosas, ¿no? Lo que decía Perón en aquella época, ¿no? Cuando él hablaba de la independencia monómica, de la soberanía política, cómo podés pensar, que podés decidir por tus propios medios, y bueno, y con mucha felicidad, ¿no? Eso también es importante, no perder el humor, la alegría, las ganas de vivir, que me parece esto también tiene mucho que ver con la gente más humilde que la gente que más sabe de esto. Bueno, Daniel, muchas gracias. Gracias a vos. Todo.